Soy Andrea Forfori, licenciada en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Carrera que vengo ejerciendo hace mucho tiempo de manera privada y ahora dada la oportunidad en la función pública. La oportunidad de cumplir un sueño, el sueño de ver a mi ciudad hermosa, con un lindo paisajismo. Esto lo hizo por convicción, no lo hice por necesidad. Pero lastimosamente, la pugna política, la pelea política por intereses es muy fuerte y ahora nuevamente me está afectando. En este caso, están abusando de mi imagen pública con el objetivo de dañar la gestión. Obviamente generando una mayor polémica. Es por ello que he decidido solicitar un permiso sin goce de haber para poder defender y aclarar la situación. Porque personas que me conocen saben que yo trato de ser lo más justa posible en todos los sentidos. Agradezco a todas las personas que me han apoyado y me están dando su apoyo. Porque realmente me conocen y saben que yo no soy política. Yo lo único que quería hacer era ver bella a mi Santa Cruz y al Jardín Botánico. Gracias.